Eng de Graf, investigadora de la Universidad de Friburgo, afirmó que para el año 2050 casi 70% de las regiones con reservas de aguas subterráneas serán incapaces de mantener ecosistemas saludables, ya que se extrae más de lo que la naturaleza puede recargar con lluvias y ríos, lo que reduce su aportación a lagos y humedales. El agua subterránea es el principal recurso de agua potable, clave para irrigar los sistemas agropecuarios y para usos económicos y domésticos y, por lo tanto, para la soberanía alimentaria. El resultado más impactante del trabajo es que solo una pequeña disminución en el nivel de agua subterránea causará flujos críticos en los ríos, ya que ambos sistemas se retroalimentan. Los ecosistemas ribereños de agua dulce son extremadamente sensibles a la disminución del líquido. La extracción de aguas subterráneas puede ser una bomba de tiempo, cuyos efectos ecológicos se ven solo años después. The Graph usó un modelo de análisis global cuyos resultados muestran que entre 42 y 79% de los sistemas alcanzarán su límite y tendrán severos problemas si continúa la extracción como hasta ahora. En algunos lugares ya se alcanzaron los límites de extracción, como en el Acuífero del Valle Central, en California, partes de México, en el Ganges Superior y la cuenca del río Indo, además de otros puntos críticos al noroeste de Estados Unidos y en varios sectores de Argentina. Si bien el escenario puede ser peor si se añaden esos factores, la gente y los gobiernos deben preocuparse pero sin entrar en pánico, enfatizó The Graph, quien cree que aún hay tiempo para reducir la extracción sin arriesgar la seguridad alimentaria global.